aquí tenemos la reparación de un fabricador de hielo marca Wilport el modelo lo pueden apreciar aquí, es un GI15NDXTS1 este fabricador de hielo está presentando la falla de que no carga el agua para la bandeja superior lo cual no hace el congelamiento de la plaqueta de hielo hicimos el testeo de la parte electrónica del circuito eléctrico y a la final pudimos determinar que una de las bombas de agua no estaba trabajando correctamente, la desmontamos y detectamos cuál era el problema, durante la inspección y las pruebas también determinamos que el key de arranque del compresor estaba presentando fallas este fue reemplazado para que tenga un buen funcionamiento lleva un relé ptc de bobina con resistencia variable y este relé sin cable para quien pueda servirle esta tarjeta electrónica utiliza un sensor de ambiente de 10 kilo ohmios fíjate ahí, estos dos inducidos este es el de la bomba de arriba mira cómo se separa esta parte entre 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 fragmentos la bomba de abajo como lo puedes ver aquí está intacta completa entonces qué pasa, en esta que se separó como esto gira es lo que magnetiza y hace que gire la propela, al estar separado en tres partes esta desliza o sea que esto nunca gira, gira esto pero no gira esta parte entonces lo que vamos a hacer ahorita procede a repararla, reforzar esta que no está dañada todavía pero reforzar para que no vaya a pasar lo mismo y bueno este ya con esto quedaría en funcionamiento aunque después de haber hecho la reparación de la bomba ahí pueden apreciar que está encendida y que la regadera está en funcionamiento y que la regadera está en funcionamiento